¿Tiene alguna novedad sobre Ignacio Echeverría? Pues no, no tenemos novedad, estamos esperando que nos den la información. Ayer hablé con mi colega británico, Boris Johnson, quien me prometió que iban a tratar de acelerar los trámites, pero que los protocolos de la policía para evitar identificaciones erróneas, pues que eran pesados, pero que era consciente, que en la misma situación estaba mi colega francés, que también acababa de hablar con él, y bueno, estamos esperando. Y teniendo las bollas latinales de Echeverría desde ayer, ¿cómo se está tardando tanto, ministro? Esa es una pregunta que yo, siendo experto forense, no le puedo contestar. Supongo que la policía británica está actuando con toda la dirigencia que puede. ¿Están satisfechos o actúan con el gobierno británico? Bueno, eso vamos a... Nosotros somos comprensivos con esa situación, pero no cabremos. ¿La hermana Isabel está siendo acompañada allí por alguien del gobierno de consulado? Sí, está el embajador y el consul están con toda la familia, hay varios hermanos, una de Francia que se ha trasladado allí, yo hablaré también con ella varias veces ayer. Gracias. Yo en este momento, la verdad es que soy tremendamente pesimista, pero bueno, por lo demás no tengo ninguna información, pero me parece que a esta altura de los hechos, pues lo lógico es que se hubiera identificado entre alguno de los heridos y no parece que haya ningún herido que pueda ser el Ignacio. Gracias. 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 Gracias.